Hola, ¿qué tal? Espero que este día les esté sentando muy bien. Y bien, pues este mes estamos fomentando el valor de la oración. ¿Y qué es la oración? Yo creo que ya todos sabemos que es esta búsqueda de Dios. Es encontrarnos con Él, dialogar con Él, es responder, pero también llamar. Es en sí un diálogo de amor. Hoy está con nosotros la psicóloga María de la Luz Pérez, con un tema muy importante, sobre todo para las mujeres quienes padecen lo que es la depresión posparto. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto para mí estar hoy con ustedes, compartiendo esta información muy valiosa sobre lo que es la depresión posparto, que bueno, parece una enfermedad muy ajena, muy extraña, pero la verdad es que es un poco más común de lo que quisiéramos que estuviera y que se presentara. Pero bueno, también comentarles que es algo que se da de manera normal, que puede suceder en muchas mujeres. Y bueno, esto de la depresión es muy interesante porque nace el bebé. Bueno, una de las características de la depresión posparto es que aparece una vez que nace el bebé con sintomatología muy parecida a lo que sería una depresión clínica. Lo interesante y lo difícil a veces es que la familia y el entorno no pueden entender a veces a esta mujer o ni ella misma puede entender cómo este evento, que es un evento de mucha felicidad, puede causar tristeza en la madre y cómo es que la mamá está desconsolada cuando el que nazca un nuevo bebé es algo muy valioso, muy maravilloso. Y la misma madre lo sabe, pero dentro de su corazón y de su propio proceso está viviendo algo diferente, por lo que ella no lo puede entender tampoco. Entonces, ¿cómo si todo el mundo está feliz por este nuevo bebé? Yo me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo sin energía, sin ganas de hacer cosas. Eso sucede en la depresión posparto y es un trastorno que puede suceder de manera transitoria, que sucede comúnmente en las mujeres después del parto, comúnmente en una o dos semanas después del parto. Aunque también es común que todas las mujeres podamos, se dice en las estadísticas, que de un 50 a un 80% de las mujeres después del primer parto llegamos a tener una cierta sensación de tristeza, con un llanto incontrolado, un poco de ansiedad y desesperación, porque estamos nuevas en una experiencia de ser madres que no la conocemos. Entonces, hasta un cierto punto es normal esas dos primeras semanas que nos sintamos de esa manera. El problema es cuando esos síntomas se agravan y se prolongan a más tiempo. Cuando esos síntomas duran más de esas dos semanas o se intensifican de tal manera que la mujer puede llegar a sentir discapacitada para hacer las actividades que comúnmente hacían. Entonces, les voy a hablar yo de algunos de los síntomas que experimentan las mujeres que tienen depresión posparto, pues para que estemos atentos a este tipo de síntomas. Y si eres una mujer que ha dado a luz recientemente y tienes más de cuatro de estos síntomas por más de dos semanas, por casi durante todo el día, es probable que estés viviendo una experiencia de depresión posparto. Pero también quiero decirte que no estás sola y que hay cosas que se pueden hacer y hablaremos más adelante en otra ocasión de los tratamientos. Pero bueno, comentarte los síntomas que comúnmente viven las mujeres que tienen depresión por parto, es dificultades en el sueño, no hay alteraciones en el sueño, ya sea porque no puedes dormir, te da insomnia o hay exceso de sueño donde no puedes despertarte, donde quieres estar dormida muchas horas. También hay una alteración de la alimentación donde o se te quita el apetito o te da más apetito, puede haber un cambio de la talla. También hay dificultades en las relaciones con los demás porque puedes estar irritable, enojarte fácilmente. También puedes llegar a alejarte, quererte alejar de las personas o de los círculos donde comúnmente te acercabas. Perder interés por aquellas cosas que antes te interesaban, puedes dejar de presentar ese interés. También puede presentar en ti el hecho de no querer participar en actividades sociales. Y entonces estos son síntomas que pudieras estar presentando si llegaras a vivir la depresión. Hay factores de riesgo que propician o que pueden facilitar la aparición de esta depresión postparto, aunque es importante decir que la depresión postparto no es univariable, o sea que no solamente un factor es el que va a influir para que esta aparezca. Hay aspectos sociales, circunstanciales, biológicos que tienen que ver con lo genético, pero también aspectos sociales y también hormonales, porque sabemos que la mujer cuando da luz esos 40 días después hay un cambio hormonal drástico que también provoca esto que es la depresión postparto. Todos estos factores unidos van a ser lo que va a provocar esto y hay factores de riesgo que también nos van a propiciar el que se dé, aunque no todas las mujeres que presenten estos factores de riesgo lo presentan. Entonces eso es muy importante comentarles. Entonces, ¿qué podrían hacer algunos factores de riesgo ya nada más para concluir? Pues puede ser el que haya sido un embarazo no deseado, el que seas una madre soltera, el que no tengas una red de apoyo, el que no tengas recursos financieros suficientes que sientas que te van a apoyar, a servir para esta nueva etapa, el hecho de que hayas vivido depresión en otras etapas de tu vida o que durante el embarazo hayas vivido dificultades o que durante el parto también hayas tenido una experiencia traumática. Estos son algunos de los factores de riesgo que también podrían estar propiciando o de alguna manera influyendo en que se presente la depresión postparto, aunque como lo dije, no necesariamente todas las mujeres que viven estos factores de riesgo lo van a presentar. Por mi parte es todo comentarles esto, esperando que te ayude a ti a tener más claridad de si llegaras a vivir esta experiencia o si tienes una pareja, tu pareja tiene esta experiencia, que la entiendas, la comprendas y lo más importante es que piden ayuda. Pues bien, ya escuchamos a la psicóloga Lucy, que importante es saber o conocer todo esto, así es que les invito a que no dejen de sintonizarnos en la próxima cápsula de La Chispa de Vivir Mejor, donde ella va a seguir con la segunda parte que es acerca de cómo tratar precisamente la depresión postparto. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!